Va, a ver si funciona La grabación Hice este archivo Para explicarte como se hace La instalación de De Forum para Stable Diffusion Stable Diffusion es el software Que salió gratuito Bueno gratuito Que se puede instalar En la computadora local Y alguien hizo un plugin Un plugin Una app que está ligada a él Donde puedes hacer los videos Que te enseñe Y aquí va como Instalarlo, todo está basado En este link Que te voy a mandar Este archivo de texto El link Aquí está, es el mismo que se ve Acá arriba Alguien hizo una versión Local Que se puede instalar en la computadora Porque hay otra que Que aquí también la puse Mira Bueno aquí está En el otro link Pero En el archivo que te va a pasar Está en el En el último link Alguien hizo Esta versión Que es online Pero tienes que pagar Eventualmente Porque se usa Como en una computadora virtual Que Que bueno Te hacen un paro Porque Cuando la conectas Ellos te dan Todo el proceso Que se hace Desde atrás De la De la memoria De RAM Lo usan en una computadora Que no es la tuya Entonces puedes Este Dejarla cargando Por horas y horas Y no te va a afectar Tu memoria RAM En dado caso De que tengas Poca memoria de RAM La VRAM Que no sé Cómo se Por ejemplo Aquí en la Sería el GPU Tienes que checar A ver si tienes Mínimo 4 gigahertz Creo que 4 gigas De RAM De la VRAM Para que funcione localmente Si no Entonces Tal vez te conviene Usar este proceso Pero bueno Te voy a explicar Cómo hacer La instalación local Lo primero Que tienes que hacer Bueno Este es el Tienes que ir a link De Donde Donde está La El archivo Para bajar La instalación local Vas aquí A la página Y Tienes que ponerle Donde dice Code Aquí en el botón verde Download zip Bueno Ahí se van tus Documentos Ya lo había bajado yo De hecho Pues no No creo que voy a Poder instalar mucho Lo que hace es Vas a extraerlo Pero directamente A una Aquí puse la nota También Instalarlo en el Root folder Hacia Directamente Abajo de C O una D O la D Drive No sea La que sea Que tengas tú Entonces yo lo que hice Fue lo puse aquí Directamente en D Aquí es el nombre Este es el Zip extraído Y viene con los archivos Que viene aquí Pretrained models Model Inputs Entonces Se instala Estos archivos Que vienen En esta página Lo único que haces Aquí en este paso Siguiente paso Es bajar Un archivo Que necesitas poner En la carpeta De models Entonces aquí Yo ya lo bajé Pero Aquí te pasa el link Vamos para ver Si funciona Aquí le pones Bajar Es de 4 gigas Se llama así Como Como dice Por aquí Este es el Software de Stable Diffusion Que usa La De los Para los videos Entonces Ese lo bajas Y lo pones En la carpeta De folders De models Que es Del Zip Que descomprimiste Entonces En models Va CD V1 4 Este es el paso 2 El paso 3 Bajar el LargeMidas .pt El link También aquí Te lo puse No Se está bajando Cancel Cancel No lo quiero volver a bajar También lo pones En el archivo Si te fijas Este es de 4 gigas Este es de 1 giga Y en el archivo De texto Ahí dice también Donde ponerlos En Models Folder El Midas Y luego El tercer archivo Bajar Adabins .pt En el Pretrained Folder Entonces aquí También está el link También lo pones En el browser Directo Enter Y se va a bajar Como los otros Entonces este va En Pretrained Si lo digas Voy a Aquí Pretrained Y es este También este Casi 1 giga Ok Entonces ya Cuando tengas Esos archivos Bajados Vas a tener que ir A bajar Anaconda Si es que no Lo tienes instalado Ahí está el link También Lo bajas Y lo instalas Para Windows O lo que sea Que uses Espero que uses Windows Porque si no A lo mejor Varias cosas Puede que no funcionen No estoy seguro Todo lo que hay en Windows Nada más Ok Después de instalación Tienes que correr Las siguientes líneas Anaconda Es el El lenguaje De Bueno El que te va a interpretar La programación De esto Tienes Ya cuando esté instalado Anaconda Vas a Abrir el prompt Entonces tecleas En inicio Anaconda Y abres este Que se llama Anaconda prompt Y vas a Teclear Bueno no teclear Copy pastear Porque aquí te lo voy a pasar Los siguientes Comandos Uno por uno Entonces en el primero Creas Anaconda El conda Create MD Va Ahí se va a estar Un rato Estos Primeros pasos Nomás los haces Una vez Es la instalación Pero cada vez Que tengas Que quieras Abrir el programa De De Para la edición De videos O de Imágenes De Artiligencia Interficial Vamos a tener Que nada más Hacer estos pasos Ok Hicimos el primero Ahora el segundo Activate Este paso Se activó Stable diffusion Y luego vamos Al Folder Porque ahorita Estamos en En mi Folder de usuario Y aquí se va a pasar Al folder De De Fornus Stable diffusion Y Y ahí Ya se puede correr Python Setup Setup Ahí también se va a estar Un rato Está grabando Esta mugre Espero que sí Bueno Ahí se va a estar Un rato El siguiente Paso Es correr La acción Que tú quieras Hacer Ya cuando Este python Activado Con la siguiente El comando Vas a Correr Un archivo Que está En los Settings De tu Folder Entonces Este Cuando lo bajas Ya viene Por default Uno que se llama Así Run Settings Template Por ejemplo Aquí están Los Los que usé Para el video De Wolves El original Creo que dejé Una copia así Y este es El último Que hice Con la Con la Cyber Girl Que va Flotando Entonces Te puedo enseñar En el de los Wolves Como Más o menos Como se llena Porque No tiene Interfaces Bueno De hecho La interfaces Es el Aquí te lo Puse como Ejemplo Pero bueno No tenemos Interfaces Para la Versión Local En la Versión Online Con el Que estaba Aquí Aquí Más o menos Pusieron Así como Menús Desplegables De que Son las Opciones Que puedes Llenar En los Settings Pero En la Versión Local Lo único Que hacemos Es poner Los Settings Directamente En el Archivo De texto Y luego Cargarlos Con Este Prompt Entonces Por ejemplo Importante Si vas a Hacer Imágenes Solamente Imágenes No Video Se ponen Los Prompts Aquí Aquí le Dices Que es lo Que quieres Que te Es lo Que ya Estaba Escrito Por default Las Imágenes Que quieres Que te Generen Yo Lo Que usé Para El Archivo De El Video De Wolves Son Estas En Animation Prompts Y lo Que Escribes Es Aquí Es el Frame En el Que Quieres Que Que Haga Las Imágenes Basadas En Este En Este Texto Por ejemplo Desde que Empiezan El Frame Zero Le Puse Una Ilustración De Storybook De Animales Tocándolas La Batería En Un Bosque Oscuro Y Luego Ya Los Toc Tocándolos 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 Cómo Construir Los Prompts Estos Los Textos De Descripción De Las Imágenes Es Otro Show Hay Varios Tutoriales Por Ahí Online Pero Bueno De Cómo Llenar Aquí El Archivo Textos Nada Más Aquí Este Es El Frame En El Que Se Va A Activar Cada Texto Que Pongas Yo Para Mi Archivo Fueron Casi 3000 Frames Y Cada Vez Que La Canción Iba Cambiando Pues Le Fue Poniendo From Un Poquito Más Diferentes Para Que Tuviera Un Poquito De Variaciones Que No Fueran Lo Mismo Que Es Importante También Importante Es El El Archivo El Nombre Del Archivo Aquí Para Que No Te Estés Sobre Escribiendo Cada Vez En El Mismo Folder Entonces Aquí Le Tienes Que Cambiar Cada Vez El Nombre Del Archivo Por Y Luego Al Ultimo Las Pega En Un Video Pero Bueno Es Importante Que Le Cambies Este Es El Nombre Del Proyecto Otra Cosa Importante Este Es El Tamaño Estándar Si Les Subes A Lo Mejor Puedes Tener Problemas Con La Memoria RAM Este Es Como El Standard Bueno Ya Sabras Si Le Mueves A La Picada pixelaje. Seed es el es el, es complicado de explicarlo pero es como la variación o como el número random que se usa para generar cada imagen, aquí esto es un, por default creo que se pone como menos uno, para que te haga imágenes randoms, pero si con otro programa detectas que a lo mejor haces, yo por ejemplo lo que hice fue de que lo corrí unas 20 veces en otro en otro programa donde ves el seed con la versión de de stable diffusion completa, te puedes ver cuál es la semilla, el seed que cada imagen tiene y ahí puedes decirle a lo mejor se salió con este número una imagen chida y le puedes poner así que con esta te crea las demás imágenes pero bueno, por default le dejas menos uno seed behavior, este es de si te lo va a estar haciendo consecutivo o fijo creo que para, aquí si tengo seed behavior aquí, por ejemplo si tienes dudas de cómo ponerle, que escribirle aquí puedes ir a la página esta, que está en el link, en el último link que es lo que le puedes poner, por ejemplo tienes la opción de iter, fixed o random iter significa que te va a sumar uno por ejemplo va a empezar con va a empezar con uno random si le pones menos uno es uno random y lo va a sumar uno al seed, o sea cada uno va a ser diferente pero si le dejas aquí fixed y aquí escribiste, no sé esta es una que estaba chida, este tipo de prompt este seed estaba bueno para las imágenes se va a estar haciendo cada frame con este mismo estilo entonces esto además de fixed te va a hacer que cada que no te varíe tanto no va a estar saltando tanto así como los videos que hice yo en los que hice yo, pues cambia mucho las caras acá en cada iteración porque lo puse como que iba variando, iter usé la opción iter pero si pones fixed se va a mantener mucho más las no va a estar así haciéndose tanta imagen va a estar basándose en la misma ok esto no se lo mueve tanto steps se puede dejar 57 te voy a decir nomás lo que es este importante que le cambies esos settings también strength strength a lo mejor no, esto es para cuando hay video si pones un video de inicio por ejemplo la aquí en el que usé yo este último es en el que usé un video de inicio en el cual le puse el video video, 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 video no sé proyecto 5 no sé videos no se fue yo lo perdí bueno, no era como este pero este es el video que usé de inicio de blender y sobre esto es lo que le aplica los prompts que le escribas entonces este strength significa que tanto va a tomar en cuenta el video inicial que tú le pones si le pones 1 el valor de 1 significa que va a ser exactamente como el video inicial si le pones .01 casi te va a sustituir todo el video por por algo nuevo de acuerdo a los prompts entonces valores entre .5 .7 sería algo así como que creo que lo que usé yo para el de los wolves era como .7 o algo así .5 le puse al de la de la robot esa voladora es mask false bueno no he testeado yo las masks masks file bueno ahora sí la parte de los animation prompts que te expliqué animation mode 3D es lo único que que he usado yo he visto que tiene mejores resultados que 2D o de creo que también digo de todo lo que tengas dudas aquí lo puedes buscar en el en el link este y aquí ves que que opciones puedes tener animation puedes ponerle none 2D 3D video input interpolation yo no me he usado el 3D y video input aquí pones el número de frames que va a tener la animación para el de el de la el de los wolves usé casi 3000 que fueron los 4 minutos como los ACD creo que después dice que son 12 frames por segundo pues ahí tienes que hacer los cálculos de cuántos frames necesitas necesitas para que tantos segundos diffusion cadence este también es importante porque significa que tantos saltos va a ser que cada cuantos frames va a ser una animación un cálculo nuevo yo le puse uno para que cada frame me generara nuevas imágenes por eso se ve tan de que cada frame es una una cara nueva un dibujo nuevo si le pones 8 creo que es el máximo te va a mantener un poquito más el el dibujo no va a estar salte y salte cada cada frame pero a mi no me gustó tanto para para usarlo en el en el de los wolves a lo mejor estaba mejor para si le hubiera puesto 8 al al del robot no hubiera estado tan saltón pero bueno entre 1 y 8 8 sería que no cambie tanto 1 es cambia cada cada frame border no lo he movido algo no lo he movido lo único que lo he movido es translation en z esto es para el zoom que vas haciendo cada frame pones el frame y la velocidad de 1 a 10 entonces este sería empezando del frame 0 que esté lento al frame 300 un poquito más más rápido y por ejemplo aquí es el solo de la guitarra que en el video de los wolves ya del frame 900 le puse en velocidad 10 que es el que tanto se va haciendo hacia adentro de la imagen nomás eso lo he movido lo demás no lo he movido rotación eso pues si quieres hay que experimentar no es no lo he movido no lo he movido no lo he movido es de midas weight creo que tampoco lo he movido 4 plane este es para cuando quieras poner un como el video que puse yo de la mona este lo tienes nada más que salvar en tu folder de input ah pues aquí estaba el que había perdido así es como se veía antes de tanta locura este nada más lo tienes que guardar en el en el folder que se llama input y escribir aquí el nombre esto no le mueves nada más cambia aquí el nombre del del archivo bueno aquí está en el de aquí está save tree bla 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 punto mp4 y es como se llamaba aquí extract nth frame este es este es cada cuántos frames va a extraer extraer la del dibujo del video si le pones cada un frame pues cada frame te lo va a calcular le puedes poner aquí cada 2, 3, 4 frames para que sea más rápido el proceso esto por si te hace crash o por si quieres este continuar el trabajo al día siguiente para que no dejarlo horas 10 horas ahí lo puedes este continuar este le pones aquí true y aquí le pones el timestamp de por ejemplo en mi output folder suponiendo que que me generó tantas imágenes aquí pero ya duró muchas horas y le quiero apagar la computadora y no más me generó hasta aquí hasta la mitad pero faltaron otros 2000 frames puedes continuar al día siguiente si le pones aquí true y aquí tienes que escribir el el número de las imágenes que fueron que sería este todas las imágenes tienen el mismo número entonces ya no más aquí el programa va y checa en cuál se quedó y ya continúa hasta el día siguiente corriendo el mismo el comando este y creo que eso ya sería todo estaría bien complicado está complicado pero bueno el último pues sí sí se arma entonces bajar los archivos descomprimir el zip bajar esos archivos y ponerlos en los folders que te dije instalar anaconda y ya cuando esté todo instalado ya corres el prompt este y ahora lo que se quedó haciendo esta cosa y ya después de que se corrió después de que corriste todos estos comandos uno por uno ya el último que dejé fue el python setup y ya después de esto es cuando tengas tu archivo de texto ya construido con lo que quieras hacer lo dejas salvado ahí en tu en tu folder settings.example run settings lo dejas lo dejas salvado en tu en tu root folder de diffusion por ejemplo aquí este es el que el que quiero correr la siguiente vez nomás escribes el nombre en el comando este es el que se va a correr no lo va a correr pero bueno nomás te voy a enseñar cómo lo cómo lo podrías lo escribes este para hacer video te digo ahí vienen varias opciones de nomás nomás este hacer video para hacer imágenes solamente perdón y lo para hacer animación usas este otro otro comando este es para puras imágenes este es para que esté video habilitado y este es para usar la mask feature que no lo he usado es para cuando quieres dejar una cierta parte sin que se mueva sin cambiar que nada más que te respete una parte donde tú le haces una máscara no lo he usado entonces aquí yo lo que yo voy a correr es la de para animation entonces enable animation mode que es esta ya le pones enter bueno la va a correr no la va a correr porque quién sabe que no me quiero que me vaya a reemplazar algo que ya tengo ahí pero bueno corres esto y ya se está ahí corriendo por horas y eventualmente te va a sacar algo que en el en el output folder como viste aquí tengo varios de los que el último que hice de la cyborg ahí está y ahí quedó el video y tan tan so